Buenos días a todos nuestros seguidores de las redes sociales del Ejército Nacional. Soy la Secretaría de Comunicaciones Estratégicas de la Primera Visión. Hoy me encuentro en la vía que Río Bacha comunica al municipio de Maicao, en La Guajira. Y en la cámara nos acompaña el CAO II, Oscar Palencia, quien hace parte de nuestro equipo. Palencia, buenos días. Mi teniente, buenos días. Me presento un saludo muy especial a todos nuestros seguidores de las redes sociales del Ejército. Y en especial a todas nuestras mujeres que se encuentran conectadas hasta ahora en su día tan especial. Mi teniente, feliz día. Muchas gracias, Valencia. Igualmente, feliz día a todas las mujeres y a todas nuestras seguidores que nos siguen en este momento en las redes sociales del Ejército. Como les venía contando, me encuentro en un puesto de control territorial que está realizando tropas del Batallón de Infantería Mecanizado Número 6, Cartagena, quien se encuentra en esta parte del departamento. En este momento vamos a hablar con la subteniente Alejandra Ortiz. Sí, buenos días, subteniente Ortiz Gutiérrez María. ¿Me preguno? Ortiz, cuéntenos usted qué se encuentra haciendo en este puesto de control. Bueno, buenos días a todos los seguidores del Ejército Nacional. Me encuentro realizando un puesto de control con mis hombres del Batallón de Infantería Mecanizado Número 6, Cartagena, brindándole seguridad a todos los viajeros que se desplazan por las vías del departamento. Mi teniente, buenos días. Cabo II Palencia me presento. Mi teniente, usted es la primera mujer del Ejército Nacional que cuenta con la especialidad de Infantería Mediana. Cuéntenos un poco de eso. Claro que sí, soy la primera mujer especializada en Infantería Mediana. Me gradué del curso de Empleo Táctico de Infantería Mediana el mes de noviembre del 2021. Gracias a este curso cuento con el conocimiento para brindar apoyo y realizar operaciones con vehículos, ya que no es lo mismo operar o realizar operaciones con tropas a pie que con vehículos mecanizados. Ortiz, un saludo para su familia. Bueno, a mi papá, a mi mamá, a mi hermanita que se encuentran en San Amorso y a toda mi familia. Un saludo muy especial que gracias a ustedes no estaría en estos momentos donde me encuentro. A mi mamá y a mi hermana, a mis abuelitas, les deseo un feliz día a la mujer. Los quiero mucho y los amo con todo mi corazón. Un abrazo. Mi teniente, usted es una inspiración para todas las mujeres militares. Un saludo para todas ellas que se encuentran en las escuelas de formación. Claro que sí, a todas las alumnas y cadetes que se encuentran en las escuelas de formación. Les envío un buen ánimo para que puedan seguir adelante y logren el tan anhelado sueño de cada una de nosotras, que es ser oficiales y suboficiales del Ejército Nacional. Esto no es nada imposible para una mujer, pero gracias a nosotras podemos cambiar esta institución y brindarle algo mucho mejor a todos los colombianos. Ortiz, muchas gracias. Gracias, mi teniente. Igualmente, como les estaba contando a todos los seguidores en el tema de seguridad, para este 13 de marzo, este próximo 13 de marzo, los maestros de la primera edición van a estar atentas a la seguridad de los colombianos en 487 puestos de votación y 115 mixtos en coordinación con los policiales. Mi teniente, son 13 mil hombres los que van a estar en nuestro plan democracia, están desplegados en todos los departamentos del norte del país. ¿Cuál es el trabajo que hacen nuestros soldados acá de la primera edición? Estoy diciendo, en la agencia, los soldados de la primera edición diariamente se encuentran en las vías de toda la costa Caribe y Colombia. Nosotros estamos en cinco departamentos, La Guajira, César, Atlántico, Magdalena y Sur de Bolivia. Nuestros soldados se encuentran en las vías atentos a la seguridad de todos los colombianos, de todos los turistas que nos visitan. Igualmente, tenemos tropas en el área de operaciones, realizando paga de redundancia, operaciones que permitan neutralizar los diferentes factores de inestabilidad que convergen en esta área. Recordarle a todos nuestros seguidores que no solo estaremos en la zona norte del país, sino en todo el país, nuestros soldados del Ejército Nacional van a estar prestos a brindar toda la seguridad para cumplir con los comicios electorales. Como lo decías, Valencia, así vamos a estar. Nuestros soldados del Ejército Nacional estarán desplegados en todo el territorio nacional. Bueno, a todos nuestros seguidores, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Vos de Valencia, cuéntenos, ¿qué más? Un mensaje de despedida para todos nuestros seguidores. Mi teniente, pues agradecerle a todos nuestros seguidores que se conectaron a esta hora, de recordarles que seguimos prestando todas nuestras capacidades y nuestro apoyo a los colombianos. Y bueno, agradecerle a todos, que tengan un buen día y hasta luego. Igualmente, a todos nuestros seguidores, un feliz día. Y desde acá me despido. Patria, honor, lealtad, fe en la causa.